Choco Flan, torta imposible, diplomático, napolitano o como la conozcas en tu país. Esta torta mezcla de flan y torta de chocolate es una delicia que por supuesto tenés que probar. Arranquemos haciendo un caramelo, ¿por qué? Porque vamos a empezar como con la parte del flancito, así que primero asegurate de tener un molde de flan. Este está re bonito, tiene tubo central y mide 24 centímetros de diámetro. Para hacer caramelo tenemos dos maneras, lo hacemos a seco, que es como me gusta hacerlo a mí, o lo podés hacer partiendo de un almíbar. Yo prefiero hacerlo a seco porque vos lo podés mover y no se te va a cristalizar nunca. Así que ponete una cacerola, podés hacer una sartén también, yo tengo esta súper cacerolota que me encanta, y empezá a calentarla, asegurate sí que la cacerola o la sartén que vayas a usar sea de fondo grueso, porque si es de fondo muy finito se te va a hacer un lío para hacer caramelo. Y la otra cosa es que vos la huelas, porque si vas a usar una sartén en la que acabás de hacer, no sé, una milanesa, y la sartén tiene olor a milanesa, ¿sabés qué va a pasar con tu caramelo? Va a tener olor a milanesa o gusto a milanesa, y no sé si tengo ganas de comerme un chocoflan con gusto a milanesa. No sería rico. Una vez que se empieza a calentar la superficie, lo que vamos a hacer es empezar a tirarle azúcar, pero no le tires toda de una, de a poquito, un poco de paciencia, hasta que se empieza a derretir el azúcar. Cuando se empieza a derretir el azúcar, vos empezás a ver que transpira. Esto, ojo, te pido por favor, como te digo, siempre que hacemos almíbar o caramelo. Los chicos, lejos, esto es muy peligroso, no quiero que nadie se queme, así que porfa, porfa, con mucho cuidado. Una vez que ves que empieza a transpirar, podés moverlo, y ahí le vas agregando de a poquito. La otra cosa con el caramelo es, ojo, que no se te queme, no hay nada más feo que el caramelo quemado, porque tiene un gusto amargo, espantoso, gente, así que nada de hacer esos caramelos negros, que después te hacen el flan con un sabor quemado, que en una época nos creíamos que eran los sabores de la abuela. Es decir, todo bien, yo la quiero un montón a mi abuela, pero bueno, si se le quemaba el caramelo, estaba quemado. Fíjate que hasta ahora no usé la cuchara para nada, solo lo fui moviendo. Si vos notás que algún lado de tu cacerola calienta más, la vas rotando. Una vez que ya ves que empieza a estar como todo más parejito y más húmedo, podés mezclarlo. Lo bueno de hacer caramelo en seco, que es lo que acabamos de hacer sin agua, es que vos podés poner la cuchara y listo. Otra cosa más importante, si vos usaste la cuchara con que vas a hacer el caramelo, para rehogar cebolla, todo bien, gente, pero adiviná qué gusto va a tener tu rico caramelo. Gusto a cebolla. Así que si te gusta la pastelería, tenete una cuchara que uses solo para pastelería y entonces te ahorras ese tema. Bueno, mirá, caramelo. ¿Lo ves que está rubio? Bueno, ahí lo queremos. Lo queremos rubión, no queremos un caramelo quemado. Así que una vez que lo tenés así, vamos a volcar el caramelo. Asegurate que el molde esté bien seco, pero si no va a borbotear. Y ahí. Muy bien. Bueno, y acá, mirá, primero a mí me gusta ponerle en el tubo central y lo hago con la misma cuchara. Muy bien. Una vez que el tubo central ya está, ahí sí puedo agarrar el molde. Por favor, el molde lo agarrás con manoplas o con un trapo seco, porque se pone caliente en un segundo. Le ponemos todo el caramelo alrededor. Así se va pegando. Y listo el pollo. No, el pollo no. Listo. El molde cubierto con caramelo. Ahora vamos con el flan. Así que para hacer un flancito, vamos a necesitar 6 huevos, que por supuesto vamos a ir rompiendo de a uno. Vamos a integrar estos huevos. No los bata, solamente rompelo. Y ahora le vamos a agregar 240 centímetros cúbicos o mililitros de leche y 300 gramos de leche condensada. Sí, vamos a hacer flan con leche condensada, porque este te sale seguro. ¿Vale? Bueno, mirate esto. No le vamos a poner azúcar, porque ¿quién tiene azúcar? La leche condensada tiene muchísima azúcar, así que no le voy a poner azúcar. Y una cucharadita de esencia de vainilla, si lo querés saborizar. Uy, al chocolate sabés que le viene re bien la naranja. Si querés agregarle ralladura de naranja, que se me acaba de ocurrir, podría, si está re buena esa. A mí me gusta filtrar siempre el flan. Y yo ya lo pongo en una jarrita, porque me va a quedar más cómodo para cuando llegue el momento de volcarlo. ¿Ves que siempre hay algunas partecitas de huevo que te quedan acá? Eso es lo que no me gusta, así que yo lo filtro. Listo. Y esto lo reservamos y ahora vamos por el chocolatito. Para hacer el choco del chocoflan necesitamos batir huevos. Vamos a agarrar 6 huevos, 2, 4, 6 y 1, un colado tengo acá. Fuera. Vamos con 6 huevos. Le vas a agregar 240 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y lo vas a batir. Punto letra, punto cinta. Así que arrancate porque te va a llevar como unos 8 minutitos seguro. Bueno, mirá lo que es esto. Lleno, pero lleno de aire, está bárbaro. Ahora le vamos a agregar lo siguiente. Lo voy a dejar un toquecito aparte. Acá tengo manteca, manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequilla sin sal que está derretida. Y acá tengo 240 de chocolate de cobertura semi amarga y 180 gramos de manteca derretida. Las vas a unir. ¿Podés derretirlos juntos? Claro que sí. Lo que pasa es que yo te lo muestro separado para que veas que son dos ingredientes distintos. Pero los ponés juntos y los derretís juntos. Los podés derretir en el microondas o a baño amarillo, como te guste. Y ahora se lo agregamos a nuestro batido. Se te va a bajar un poco la preparación, pero no desesperes. Esto es así. Y cuando ya lo tenés bien integrado, vamos con los secos. 180 gramos de harina. Le voy a agregar ya ahí mismo una cucharadita de polvo de hornear. Y acá tengo 75 gramos de cacao, cacao amargo, el que se usa para cocinar. Así que ahora nos vamos a tamizar juntos sobre la preparación. ¿Sabés qué? Listo. Ya tenemos el choco de nuestro chocoflan. Así que ahora ordenemos, limpiemos y armemos. Ya, para que se vaya el horno. Molde con el caramelo. Nuestra base de chocolate y nuestro flancito. Así que primero vas a poner el chocolate. Por algo se llama torta imposible, ¿no? Porque es imposible pensar que esta parte de chocolate después vaya a quedar arriba. Sí, eso va a pasar. Por un tema de densidades. Y se invierten los lugares. Ahí. Y ahora vamos con el flanc. Pero escuchame lo que te voy a decir. No lo tires así de una. Hacelo con cariño. Entonces te conseguís una cuchara y entonces le bajás un poco la intensidad del vaciado. Y así pones todo el flancito para que te quede lo más prolijito posible. Muy bien. Ahora lo tenemos que llevar al horno. Y lo vamos a cocinar como se cocina un flan. ¿Te acordás? A baño María. Y yo siempre lo tapo. ¿Sí? Tapalo con un papel de aluminio o le pones una plancha de siliconas arriba. Lo que quieras. Dos cosas. La primera es conseguirte una fuente alta. Y la otra es ponerle agua. Como yo estoy usando una fuente metálica, le puedo poner agua caliente directamente porque me acelera la cocción. Entonces, porque si no vos pensás que si le pones agua fría, el horno tiene que primero calentar el agua para que empiece a cocinar el flan. Entonces eso demora más. Así que si le vas a poner agua caliente, conseguite una fuente metálica que sea alta para que tenga una buena cantidad de agua. Que no se te seque a la mitad de la cocción. Y así te queda buenísimo. Obvio. Otra cosa. Tiempos. Calculale que te va a llevar aproximadamente entre 50 minutos y una hora. ¿Y cómo sabés? Porque lo vas a pinchar y cuando el palito sale seco es que está. Así que dale. Vamos a ver que la magia se suceda en el horno. Ah, y cargá el agua en el horno porque si no te vas con la placa llena de agua. La temperatura del horno, no te la dije, 150 grados. Y por supuesto precalentado, ¿no? Una vez que está listo, lo sacamos del horno, lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y después sí, lo vamos a tener que llevar a la heladera. Si de un día para otro, lamento comunicarte que para el buen desmolde de cualquier flan, incluyendo al chuco flan, hay que llevarlo a la heladera por al menos un día. ¿Por qué? Porque todo el caramelo que está en las paredes de la budinera se va a ir humedeciendo con la humedad de la heladera y va a ir derritiéndolo. Entonces se te va a desmoldar perfecto. Bueno, vamos a abrir esto. Acordate, tiene que estar un día, de un día para otro en la heladera. Uy, está buenísimo. Si todo sale bien, el caramelo al haber estado en la heladera se empieza a deshacer con la humedad. Entonces esto debiera despegarse fácilmente, ¿no? Pero bueno, uno se tiene que garantizar que eso suceda. ¿Cómo te garantizás que esto suceda? ¿Lo calentás un poquito al molde en la hornalla? Así que vamos a hacer eso. ¿Para qué? Para asegurarnos que esta parte de acá abajo, que es donde está el flan, nos aseguremos de derretir el caramelo para que desmolde bien, obvio. Acordate que los moldes se recontra calientan enseguida. Así que yo me pongo guantes del horno para no quemarme. Y ahora, fíjate, mirá lo que empieza a aparecer. Todo el caramelo, eso es una buena señal. Buenísimo, listo, esto está. A desmoldar. Yo por las dudas siempre en el tubo central le paso una espatulita, sobre todo por el bizcocho. Además este molde es divino, todo acanaladito. Ojo que está medio, algunas partes de mi molde están calientes, ¿eh? Podemos hacer esto también. ¿Escuchás? El caramelo está suelto. Vamos con esto. Espero que me alcance. Ahí estará bien, tengo miedo. ¡Mirá lo que es esto! Bueno, mirá lo que es. Este chocoflan está buenísimo. ¡Ay, qué ganas de probarlo! Bien rico. ¿A quién no le puede gustar el flan y un budincito, una tortita? ¡Uf! De chocolate. Busquemos cuchillo, ya. Bueno. Qué pena que yo tengo que probar este chocoflan. Y vos, como no lo hiciste, vas a tener que ver cómo me lo como yo. Ahí va. Si no, hacelo y todo bien. Somos amigos. Vamos. Me encanta la combinación de la textura del flan, que es todo cremoso, con el chocolate. Que además, este bizcocho es bien contundente, bien chocolatoso. Así que le queda bárbaro, ¿eh? Está riquísimo. El caramelo está bárbaro. Así que, mirá, probala. Hacela. ¿Viste qué fácil? Qué sorpresiva esta torta. ¡Qué deliciosa! Por favor, ¡hacete un chocoflan ya! ¿Te gustó? Likealo, comentalo, compartilo y seguime si todavía no lo hiciste. Y por supuesto que si necesitas una versión más detallada de esta receta, la encontrás en mi canal de YouTube.